Ubicado en el Centro Comercial Los Pinos, en Don Torcuato, Casa Diego tiene de todo. Y el local está abierto casi todo el día. Un lugar para tener muy en cuenta. Auspicia esta nota la Cámara de Comercio, Industria y Profesionales de la Ciudad de Don Torcuato. Continuamos visitando los comercios adheridos a la Cámara de Comercio de Don Torcuato. Estamos en Casa Diego, en la calle Campos y estamos con Lorna, que nos recibe aquí, es su titular. Y bueno, vemos un comercio muy surtido, muy completo. Contanos un poco todo lo que ofrecen. Bueno, empezamos más que nada con artículos de kiosco, cigarrillos, que es más que nada el fuerte. Y después al estar abierto de 6 de la mañana a 12 de la noche, entonces también ampliamos todo lo que es librería, almacén, perfumería, limpieza. Está bastante variado por pañales también, que siempre a última hora es donde más gente viene a buscar ese tipo de cosas. Dijiste de 6 de la mañana a 12 de la noche, un horario increíble, de lunes a viernes, sábado y domingo también. Sábado, domingo, feriados, navidad, año nuevo, todos los días del año. O sea, sos la solución para el barrio. Exactamente, más o menos, es que eso es nuestro fuerte, porque la cuadra está llena de comercios que venden la misma cantidad de artículos, los mismos artículos que nosotros, pero bueno, nosotros estamos abiertos durante todo el día. Es decir que yo, mi hijo tiene que ir al colegio mañana, son las 11 de la noche, me di cuenta que le falta el lápiz, que le falta un cuaderno, una carpeta, hojas de hojas, y ustedes aquí lo tienen. Todo, todo, mapas a las 7 de la mañana, fotocopias también, a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, siempre vienen a buscar mapas, pañales, repuestos para el colegio, leche, así que bueno, es la solución. Bueno, atención, don Torcuato, porque este comercio, como nos dice aquí Lorna, está abierto, como dijo, de 6 de la mañana a 12 de la noche, todos los días del año, así que bueno, agenden bien la dirección, le vamos a pedir a ella que nos diga bien el lugar donde está ubicado, para que la gente de Don Torcuato, especialmente, lo tenga muy en cuenta. Sí, esto es el centro comercial Los Pinos, estamos ubicados en campos entre Estra y Reconquista, es el centro comercial más cercano que hay desde Panamericana, me parece, para acá, y bueno, todo lo que necesiten siempre hay. También para fechas especiales, como por ejemplo el día del niño, día del padre, día del amigo, nos proveemos de artículos para poder ofrecer también.